En el programa de hoy vamos a ver un paquete completo de electrodomésticos de Balay con un frigón cristal negro. También nos quiero enseñar una encimera en Decton, el modelo Opera. Veremos una cocina con tonos madera, que luego te diré el color. Y sobre todo te quiero enseñar una campana de hélica con el mástil negro. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR. Y si ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina y no das con la tecla, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y ahora quiero comenzar explicándote cuáles son las medidas de esta cocina. Así podrás saber si son similares a la tuya. Mira, es casi casi cuadrada. Tenemos 3 metros en esta dirección y 2,90 en esta dirección. Justo hasta aquí, hasta la península. Y estamos en una cocina abierta al salón, un open concept. Cuando diseñamos este tipo de cocinas nos gusta terminar, cortar, hacer un último giro para delimitar dónde está la zona de la cocina y dónde comienza la zona del salón. Por eso esta cocina tiene esta forma. Tiene un acabado madera que es nuestro fresno marfil con una beta clarita muy, muy bonita que hace juego con la encimera que luego os enseñaré con una beta muy marcada de este Deton Opera. Vamos a ver el paquete de electrodomésticos Balai completo. ¿Por qué? Porque hemos utilizado el color negro de estos electrodomésticos, igual que las golas y los tócalos, para hacer esta composición en madera y negro. Y algo que a mí me encanta es este modelo de campana, que también pararemos un momento a ver este tipo de campanas, que tienen el mástil negro, por lo tanto nos da un plus dentro de toda esta combinación que jugamos con madera y con negro. Vamos a ver unos muebles bajos de altura 84 centímetros, máxima capacidad, solamente 6 centímetros de pata, con un gola en color negro. Os quiero enseñar un mueble en esquina, un mueble 90 grados, cómo colocamos las baldas para que esté optimizado 100%. Iluminación LED con una luz fría que le da el justo punto de luz que necesitamos en la encimera. Y todos los complementos que tiene esta cocina, que está llena de novedades. Así que quédate conmigo porque vamos a ir paso a paso descubriendo todos los muebles. Si te fijas, toda esta cocina está cerrada a techo así y nos olvidamos completamente de limpiar. Y en este caso está cerrada en pladur. Por eso está pintado en el mismo tono que el techo y queda fundido completamente. Tuvimos que utilizar esta solución porque justo aquí arriba había una columna en construcción que también venía forrada. Esto, que parece un mueble, es una parte fija. Así nos pudimos adaptar a la forma que hacía la casa. Y aquí tenemos al lado el frigorífico que os decía un combi en balay, 2 metros de alto, 60 centímetros de ancho y en cristal negro. Es súper importante en estos frigoríficos que quede el tirador, que quede toda esta parte del uñero en el exterior. Porque desde aquí es desde donde sujetamos para abrir. Y este modelo, concretamente, abriendo la puerta a 90 grados clavados, nos da juego para poder sacar los cajones. Muy importante, por si fuera justo contra la pared. Al lado tenemos este despensero en 60 centímetros. Que como hemos visto ya en muchos vídeos, le damos mucha importancia al cajón interior. Pensamos que es la mejor forma de poder distribuir todo el interior de estos muebles. Con tres cajones abajo, tenemos organizado todos nuestros pequeños envases de la despensa. Y arriba las baldas para un espacio mayor. A continuación, nuestra torre de horno y micro. Seguimos utilizando los acabados negros que nos ofrecen los fabricantes de electrodomésticos. Así lo podemos combinar, como decía al principio del vídeo, con todos los golas en negro. El gola es todos estos tiradores que cruzan de arriba a abajo los muebles. Y en la parte inferior, en esta torre, ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña puerta que nos descubre dos zonas. Primera zona en el suelo y una balda regulable en altura. Siempre lo digo en todos los vídeos. Es muy importante que este tipo de baldas sean regulables en altura. Porque quizá puede que con el tiempo necesites adaptar esas alturas. Lo mismo que tenemos en la parte inferior, también lo tenemos en la parte superior. Una base con una balda para poder tener diferentes alturas. Y este es el acabado que os decía antes. Con una veta muy clarita y una veta vertical. Toda esta cocina viene con veta vertical. Porque como continuaban las torres con el resto de la cocina, había un conflicto con la veta vertical y la veta horizontal. Por eso en toda la cocina vamos a ver la veta vertical. Como habrás podido ver a lo largo de este vídeo, no hay demasiados muebles altos en esta cocina. Pero sí que colocamos un mueble alto en la parte de atrás. Un mueble de 80 centímetros de ancho y 84 centímetros de alto. Con apertura plegable. ¿Por qué? Porque, mira, yo creo que todas las cocinas deberían de llevar al menos un mueble alto. Porque por su distribución interior y por la altura entre balas, es perfecto para la pequeña cristalería como vasos, tazas y tazones. Son muebles que al ser plegables tienen su apertura freno con pausa. La puerta se queda parada donde tú quieras y simplemente empujándola se cierra sola. Pero es que también, seguro que lo habrás visto en más vídeos, colocamos nuestro tirador interior por si no quieres manchar la puerta por fuera. Y justo aquí, en esta zona de trabajo, le hemos colocado una iluminación LED. Nuestro LED que viene en la parte de adelante. Por eso baña toda la encimera con un interruptor táctil. Simplemente tocándolo, se enciende y se apaga. Y hablando de la esquina, te voy a enseñar cómo hemos hecho este mueble rincón. Este mueble esquina 90 por 90 centímetros. Con dos puertas en el exterior. Que cada una abre en una dirección. Pero lo chulo de este mueble viene dentro. Porque nosotros, al hacer este mueble, las baldas no siguen la misma forma de la base. Porque si no, es muy difícil llegar a la parte de atrás. Son dos baldas rectas que vienen cruzadas. Así conseguimos dejar espacios pequeños arriba y abajo. Y espacios grandes también arriba y abajo. Perfecto para colocar una gran garrafa. Cerramos primero una puerta y después otra. Súper importante siempre mantener el orden de la apertura y el cierre. Porque una puerta para solapar es un poco más grande que la otra. Fíjate qué bonito queda. El fregadero en color negro. Que sigue la misma sintonía que los golas y que los zócalos. Darle ese toque de negro a las cocinas con madera. Desde luego que es completamente un acierto. Y en este caso, estarás viendo que la encimera llega justo, justo, justo a la ventana. Y si te preguntas si esta hoja abre, ya te digo yo que no puede abrir. Pero había que tomar una decisión. No había ningún grifo plegable que se redujera tanto, tanto, tanto. Como para poder abrir la parte izquierda de esa ventana. Por eso decidimos colocar un grifo extraíble. Y a mayores, colocar el dosificador de jabón. Que lo he explicado también en muchos vídeos. Se carga por la parte de arriba. Y es muy cómodo porque ¿cuánto dura el jabón de cocina? Muchísimo. Lo cargas una vez y casi, casi te olvidas. 80 centímetros para el mueble del fregadero. Con un cajón superior que te deja todo un espacio perfecto para colocar todos tus productos de limpieza. Y en la parte inferior, los famosos cubos de basura. ¿Qué hacer con la basura? Siempre es un problema en las cocinas. No me digas que así está súper bien organizada. Dos cubos con tapa y a continuación un espacio libre para poder colocar cualquier producto de limpieza. O lo que a ti más te guste. Y el mueble que tenemos a la derecha del fregadero. No es un mueble bien integrado. Es nuestro lavavajillas. Lavavajillas en 60 centímetros. Que aprovecho que ya estamos en esta posición para volver a enseñarte el detalle del gola negro que cruza toda la encimera por la parte inferior y abajo. Que hace juego con este fregadero. Jugar con la madera y el negro, créeme, que es un acierto total. ¿Qué espacio tenemos entre estas dos zonas de la cocina? Pues como tenemos una gaveta de 120 centímetros y unas regletitas a los lados para que abra bien, casi, casi, casi estamos en 130 centímetros. Y aquí la gaveta de 120, fíjate qué bonita, qué bonita con todo el interior en fresno olivo, en madera, el fondo en grafeno resistente 100%, nuestro extra de fondo 55 centímetros de capacidad para todos los cajones. Y mira qué curiosos tienen aquí todas las especias nuestros clientes. Esto es el cajón superior, el central. Normalmente estamos acostumbrados a ver los platos, también es un muy buen sitio para tener los platos, que luego veremos dónde los guarda esta familia. En este caso han colocado todas las sartenes, es un cajón que viene cerrado completamente y así no deja que los mangos salgan fuera. Y en la parte inferior, el cajón de abajo del todo, el cajón de abajo del todo es importante también para su momento porque es más alto que el intermedio. Por eso es un espacio perfecto para colocar las ollas que tienen mayor altura. Por ahí también incluso algún pequeño robot de cocina. Y al principio del vídeo hablaba de la campana, de este modelo de hélica, que es una campana negra, pero negra total, completamente, porque hay muchas campanas negras en cristal negro, pero que el mástil es en metal, en color metal. Esta es una campana que es completamente negra, por eso la elegimos para este proyecto. Aspira en la parte inferior y también aspira en esta boca que tiene en el centro. Y fíjate qué protagonismo más grande se le ha dado a la campana dentro de este proyecto, sin dejar ni un solo mueble a los lados. Y puedes ver que el resto de la cocina no está azulejada, está pintada. Pero aquí, para defendernos de las salpicaduras, se decidió colocar este azulejo en unos tonos muy similares al del resto de la cocina. Con esto nos olvidamos de la preocupación que puede ser tener pintura cerca de donde cocinas y si te fijas dentro de todo el proyecto global, casi, casi ni se aprecia. ¿Y qué me dices de este modelo de Decton, el Decton Opera, con una textura que tiene un tacto velvet que no sabría casi cómo explicarte? Es muy, muy suave, muy suave, muy suave. Si estás pensando en él, merece la pena que te acerques a la tienda, al estudio más cercano para poderlo tocar y ver. Y me gusta este modelo. ¿Sabes por qué? Porque la beta es tan pronunciada que me encanta que se traspase de un lado al otro de la cocina. Y en este proyecto con madera nos combinaba a la percepción. Girando la cocina volvemos a encontrar una gaveta de 70 centímetros que repite el mismo sistema que hemos visto antes. Fondo abajo más alto, cajón intermedio que en este caso esta familia tiene aquí los platos. Y arriba vemos un último pequeño cubertero que nos sirve para esas cosas más pequeñas que no queremos tener mezcladas en el cubertero general. Y estos cajones, al abrirlos, te has fijado que tenían un poco menos de fondo. Vamos a 42 centímetros. ¿Por qué? Porque así solo completamos la mitad de esta península. El resto, casi 35 centímetros, los dejamos para poder entrar en la barra. ¿Qué paso hemos dejado en este pasillo? Son 90 centímetros. Aunque para ser exactos habría que restarle los 6 centímetros que tiene la puerta del combi. Toda esta zona para dos banquetas mide 1 metro 40 desde el principio hasta la pared. Un espacio fantástico para colocar dos butacas. Y ¿sabes qué? Aquí, cuando estábamos en obra durante la reforma, tuvimos que echar un montón de cuentas y un montón de medidas. Porque nuestros clientes nos pidieron dónde iba a terminar justo los muebles para hacer el cambio de suelo y intentar que este perfil de metal no se repitiera todo a lo largo de detrás de la barra. Por eso, hubo que marcarlo y se tuvieron que adaptar los oficios a la forma de la cocina. Pero echando cuentas, viendo los planos y teniendo ganas, se pueden hacer cosas tan bonitas como estas. Fíjate cómo se puede hacer un proyecto mezclando azulejo con paredes pintadas también. Hemos visto cómo se puede combinar esta madera en color clarito con los golas en negro. Darle un toque especial con los electrodomésticos. 100% acabado negro, como hemos visto la campana y el frigorífico. También hemos podido ver lo importante que es tener un mueble alto en todas tus cocinas para tener un espacio donde colocar toda la cristalería. Girar la cocina y cerrar, terminar de tal manera que delimite cocina y salón, créeme que también es muy, muy buena idea. Y hemos visto un mueble en esquina con una solución muy buena interior donde están todas las baldas. Si te ha molado este vídeo, mira, suscríbete al canal porque todos los demás estoy seguro que también te van a gustar. Y si quieres conocer mucho más acerca de nuestro trabajo, es muy sencillo. www.cocinastjr.com En las redes sociales, créeme que somos súper activos. Te recomiendo que te des una vuelta por nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas TJR, porque allí enseño mucho sobre los montajes y sobre las obras, cocinas que están en desarrollo. Aprenderás muchos trucos también de montaje. Y ahora quédate porque nos quedan las tomas falsas y nos vamos a reír juntos de todos los fallos que tenemos dentro de los vídeos. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ha salido aquí un Mauricio. Y así puedes mirar, sí, 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 sí. Fresno de toda la vida. Para de... que es tener y guardar a la vez, es todo. ¿Quién hemos elegido? El mueble plegable plegable plegable. Para contener una gran... Una gran garrafa. Pero en plástico me parecen cosas para que se me está yendo. Se me está yendo.